El programa Actívate Puerto Rico lleva varios años fomentando la salud física en la tercera edad. Este próximo sábado estarán llevando a cabo en el litoral de Mayagüez un 5K dedicado a los padres y a la vez con el fin de reforzar los valores familiares. Este 5K se llama 5K Corre o Camínalo por la Familia. Es un evento que se hace para reforzar los valores de la familia puertorriqueña, así que hacemos algo que toda la familia pueda disfrutar. Es un Corre o Camínalo que va desde el Isidoro García en dirección por el Paseo Litoral, cercano hasta el almacén navideño y regresamos. Desde las 1 y 30 de la tarde vamos a estar allí en el Estadio Isidoro García con una feria de exhibiciones de autos, bazar, artesanía, kioscos. A las 3 de la tarde tenemos orquesta en vivo, a las 4 zumba por el programa Actívate Puerto Rico por tu salud y a las 4 y 30 arrancamos con el 5K Corre o Camínalo. Aunque es una actividad familiar y no de competencia, los primeros 3 lugares estarán recibiendo premios en metálico de 40, 35 y 25 dólares en las ramas femenina y masculina. Se esperan sobre 300 corredores y estarán presentes los únicos fondistas que hacen la carrera de espaldas. Los únicos fondistas en Puerto Rico que hacen la carrera de espaldas, ellos son desde Humacao, atletas que van a estar representando a Puerto Rico en las Olimpiadas de Irlanda en el año 2018. Y ellos vienen para el evento, así que si quieres apoyarlos, quieres conocerlos, quieres ver esta hazaña de correr de espaldas, pues no te puedes perder este evento para que los puedas conocer. Sepúlveda nos comentó que esta actividad está dedicada a los padres, pero a la vez busca fomentar el bienestar en todos los aspectos. Tenemos que señalar que vamos a aprovechar que es el fin de semana de padres para que este evento sea una excusa y sacar a papá, abuelito, a tío, al vecino a pasear un rato. Es por eso que el evento, aunque tiene el carácter deportivo de 5K, tiene esta feria de autos y demás para crear ese ambiente familiar. Quiero también señalarte que esto es una iniciativa del Movimiento Cristiano Yeset, movimiento cristiano que está ubicado aquí en la colindancia entre Mayagüez y Cabo Rojo. Nosotros queremos promover bienestar en todos los aspectos. El bienestar en el aspecto físico, por eso la parte deportiva, que esa es mi expertise como fitness coach, capacitadora física. Y también queremos crear ese bienestar en el aspecto emocional y espiritual y la familia tiene un rol bien importante en eso.